Muy bien, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos a Dona Moda, lo mejor de la moda argentina aquí, en este rato que vamos a compartir. Como por ejemplo este vestido que tengo, que es divino. Miren qué lindo es. Es de la colección de Villa Verde, precioso, en gasa, color manteca, con, bueno, tiene transparencias, manga corta, un lazo de raso y miren cómo termina, con un plisado primoroso, muy lindo, me encantó, súper romántico, muy, muy lindo. En las piernas, las medias de mora, maquillaje, efecto maquillaje en negro, translúcidas y los zapatos brutales. De tozone, desencaje negro, forrado en satén crudo, boca de pescado divino, una pequeña plataforma, precioso realmente. Bueno, todo este equipo lo llevo con las joyas de Giovanna de Firenze, que ya se las voy a mostrar en un ratito. Me maquilló Mavia Autino y me peinó Alberto Sanders y tengo estas joyas divinas. Estos aros en oro blanco y brillantes, muy, muy lindos y dos anillos brutales. Miren, este tiene brillantes y baguettes en el medio, con un brillo increíble. Y este otro también, un diseño muy moderno, oro blanco y brillantes, diamantes brutales, muy, muy lindos. Bueno, ya está, listo, dije todo. Bueno, entonces vamos a los títulos y ya empezamos. Le damos la bienvenida a Fernanda Villaverde. ¿Cómo estás? Hola, Fabi, ¿cómo andas? Bueno, recién nos estábamos acordando de las épocas de modelos, de la escuela de modelos. Empezamos a nombrar gente. Sí, de todo, de toda la gente. Está en Córdoba. Le mandamos un beso a Nata Telbrero, que estuvo haciendo un poquito en Capital. Y bueno, y ahora en esta etapa de empresaria, de hacer tu colección, que ya la presentamos el año pasado. Y estamos otra vez ahora ya con el invierno. Ya con el invierno, ¿no? Ahora con toda la colección de invierno, que bueno, te acuerdas que el año pasado empezamos con niños, pero ahora lo dejamos un poquitito aparte. Y nos concentramos en Villaverde. Y nos concentramos pura y exclusivamente en Villaverde. Y con mucho éxito, gracias a Dios. Ajá. Porque tercerizamos toda la parte comercial a Brad Commercial. Ellos se encargan de vendernos al interior. Perfecto. Y contentísima porque se ve que el equipo de trabajo que nosotros armamos nos dio muchos resultados. Ahí está. Bueno, jugaste con una paleta bastante básica de colores. Pero bien, muy potente, digamos. Sí, muy contrastante. Muy contrastante. Me gusta esto de usar el crudo para el invierno. Para el invierno, ¿viste? Eso fue algo bastante jugado. Porque a mí siempre me gustó el blanco con el negro. Y tapados blancos, por lo general, no se suelen ver. Sin embargo, a mí me encanta el tapado blanco con polera negra, con medias negras. El corte que tiene es fabuloso. Resalta muchísimo. Entalla la silueta. Es más corto adelante, un poquito más largo atrás. Más largo atrás, que eso ya veníamos en las colecciones pasadas como algo de tendencia. Como de la marca de Villaverde tiene esa, un principito, ese corte. Y es un velour divino. Es un paño fabuloso. Es un paño muy... No es paño, es velour. Es velour, es excepción. Y por dentro, por lo general, tenemos una muy buena forrería toda en satén. Qué lindo. Que ahí Mika la está mostrando. Doy fe porque yo lo tengo. Es muy lindo ese tapado. Muy lindo, muy lindo. Muy lindo, la verdad que sí. Y nos fuimos, viste, bien para el lado romántico. Sí. Y lo que estamos teniendo, por ejemplo, estamos con todas las palatas de los grises, de los crudos, del blanco, del negro. Las flores, esta cosa de la puntilla, ¿no? De la puntilla. Bien romántico. Un poquito romántico, muy romántico. Sí. Y acá un equipo, digamos, una sastrería como canchera, digamos, con short. Exactamente. Viste, es que descontractura un poco lo que es la colección y los colores un poco apagados y tan llamativos. Digo, está contrastando. Qué linda, qué linda que es esta camisa con esta especie de jabot, ¿no? ¿Es una camisa o una remera? Es una camisa. Es una camisa. Es una camisa de manga corta. Ahora ya la va a mostrar Jade, pero es sin mangas. A mí me encantó el jabot adelante porque, viste, te lo pones con un... Cualquier saco, ponte en baile, te levanta de una manera espectacular. Miren lo que es esta camisita. Es una blusita, en realidad. Es una blusita. Y a ella le queda lindísimo. Muy linda. Y bueno, y con el short, que bueno, que viste que se usó tanto en el verano, sigue en el minijork. Y vuelve, para la próxima temporada de verano, muchísimo todo lo que sea cortito y short. Bien cortito y short. Bien cortito y short. Y los jeans cortados con los bolsillos que se ven afuera. Sí, de verdad. Y este, pero en el invierno, comedias. En el invierno, comedias. Y es una colección que vos, fíjate, que no tiene edad. No. O sea, es una colección que por lo general, las mujeres que compran Villaverde, son mujeres con muchísima personalidad. Tal cual. Que les gusta vestirse bien, que compran buenos géneros, que compran buena moldería. Pero que a su vez, puede ser una mujer de cualquier edad, porque son ellas en realidad las que tienen la su personalidad. Lo tienen que saber llevar. Esto es nada más que un accesorio, la personalidad de la mujer que compra Villaverde. Bueno, en un ratito tenemos más, ¿eh? Tenemos más, lo vamos a seguir mostrando. Gracias Villa. Gracias a vos. Gracias a vos, por estar con nosotros. Gracias a vos. Bueno, vamos al elegido de esta noche de la colección de Rallis. Vamos a ver un calzado. Miren, vuelve la punta, ¿eh? Que parecía que estaba olvidada, pues no. Sigue este zapato que es muy elegante, que tuvo tanto éxito en las bodas reales europeas. Es un zapato de charol negro con dos pequeños moños en animal print. Taco no muy alto y súper cómodo, pero muy elegante. Es lo que se vio en la boda del príncipe. Bueno, nos vamos de viaje, ¿les parece bien? Claudio no va a estar con nosotros, pero nos dejó esta recomendación. Este verano viene con entre los fines de Semana Largo, Semana Santa, ya estamos armando la belija, ¿no? Se extendió completamente, digamos. Tuvimos la posibilidad de disfrutar marzo, el primer fin de semana largo del año. Ahora ya se viene un próximo del 24 y el 25, cuatro días más. Cuatro días más, exactamente. La gente se está preparando para Semana Santa. Y uno de los destinos que yo creo que es casi obligado es Punta del Este. Obviamente, ahí nos encontramos en el verano. Claro, es cierto. Nos hemos cruzado en varios eventos, así que realmente la ciudad sigue creciendo muchísimo. Espléndida estuvo esta temporada, ¿no? Muy, muy lindo. Y aparte, ¿viste la cantidad de obras que hay en cuanto a infraestructura? Cada vez se hacen más edificios, hoteles. Está espléndida. Excelente categoría. Está espléndida. Posadas. Así que realmente se puede disfrutar. Podés cruzar el Río de la Plata tranquilamente en los buques que van tanto a Colonia como a Montevideo. Cada vez más frecuencia, cada vez más marco. Hacés la combinación, te podés ir en BQB, líneas aéreas. Te vas a ir, claro. Ahora también para poder disfrutar con este vuelo que sale desde Aeroparque hacia Laguna del Sauce. Y lo mismo vas a tener... Te deje ahí, en la mitad de la ciudad. Nada, nada. Cinco minutos del centro, tal cual. Y obviamente, bueno, se siguen agregando frecuencias de BQB. Próximamente vamos a tener novedades con Rosario en el interior. ¡Muy bien, qué bueno! Así que... Y todo el año, digamos, vamos a ir sumando rutas, que esa es la propuesta. Seguir incrementando el turismo en toda la región y conectar Argentina, Uruguay y Brasil. Y Brasil, por supuesto. Que es obviamente el circuito que más estamos haciendo. ¡Qué bueno! Bueno, además de todo el turismo receptivo y todos los paquetes que ustedes hacen, no solo... Tenés la hotelería, excursiones, todo completo. Y si sigo viniendo a Dona, te digo, voy a terminar hablando de moda, porque esto es de Tito, te lo tengo que decir, un amigo de la casa. Un poquito de matices te puso el chaleco. ¡Qué amor! Va a ir alternando como chalecos, creo. Así que, bueno, bueno, buen gusto. Buenísimo, estaba por ahí, Tito, andando bonito. Sí, 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 así que le agradezco también. Así que, bueno, todos aquellos... Miren lo que son estas imágenes gloriosas de esta ciudad. Mirá lo que son esas playas. Realmente fue una muy buena temporada. Increíble, increíble, Fabiana. Igualmente te digo que la mayoría de los centros turísticos tuvo una afluencia de gente muy, muy importante. Pero un índice de ocupación que estamos hablando casi del 100%. Eso es cierto, sí. Y bueno, ahora también viene la temporada en que se pone un poco más fresco, pero que también se puede disfrutar, porque es una ciudad divina y todo Uruguay también es muy lindo para ir, para visitarlo, irse a Colonia. Bueno, son todos destinos fantásticos. Son destinos que cada vez te dan como más valores agregados como para que puedas ir en cualquier época del año. Tal cual. Bueno, Claudio, un placer que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por venir. Gracias por estar otra vez este año con nosotros aquí. No, por favor, ¿cómo me iba a perder festejar tus 15? ¡Ay, mis 15! Así que, bueno, vamos a seguir viajando entonces a lo largo del año. Dale, durante todo el año. Gracias, Claudito, por estar acá. Bueno, aquí estamos con los doctores, con Eva Gilman y Mariano Pornoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, siempre que los veo a ustedes, recuerdo la sonrisa, estar bien, tener buena salud en los dientes. Después nos ocupamos también de la estética. Las dos cosas van juntas hoy en día, ¿no? Sí, sí. Sí, claro que sí. Bueno, yo siempre digo que la doctora hace magia con algunas bocas que nos dice, ¿cómo puede ser este antes y este después? Y es real, ella nos explica todo minuciosamente y realmente son a veces un milagro, ¿no? Bueno. No, no. No, claro. Por eso ella nos explica perfectamente cómo lo hace. Vamos al primer caso de hoy. En este primer caso lo que vemos es un paciente que tiene algunos dientes, esto es poquitos, tiene poquitas cosas. En uno de los dientes habíamos puesto un implante, habíamos puesto una corona y el paciente en ese momento no quería hacerse estética, entonces pusimos la corona y lo dejamos ahí. Y un tiempo después, que ya sabías, obviamente ya le habíamos dicho de mejorarlo, entonces en este caso lo hicimos al revés que el resto. Perfecto. Pero ya programando a futuro lo que queríamos lograr. Bien. Entonces después a futuro sí lo que se hizo es con estética amalgamar esa boca. Ah, bueno, claro. Es cierto, es sutil la diferencia. Yo siempre digo que cuando las bocas son sutiles es cuanto más trabajo me dan. Claro. Porque es mucho más fácil, ahora después vamos a ver el otro caso, cuando es un caso mucho más complicado. Muy evidente, ¿no? Claro, muy evidente que cuando son pequeños detalles que tengo que hacer. Eso realmente requiere mucho más trabajo porque requiere, yo siempre cuento que yo armo la boca dentro de mi cabeza, yo la miro y la voy armando. Cómo va a quedar. Claro. Y cuando es muy pequeño los movimientos que tengo que hacer, tengo que lucirme mucho para que el paciente se dé cuenta de la diferencia. Claro. Pero no que los demás se den cuenta y digan, ay, ¿qué te hiciste? Eso es hacer estética, la estética es lograr que quede mejor, que quede bien, pero que la gente te diga, te cambiaste el color de pelo, te arreglaste, estás distinto, pero que no sepa qué fue los dientes. Cambiaste el maquillaje en el caso de una mujer, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos al segundo caso, a ver. Bueno, este caso sí, ya es mucho más llamativo. Tenemos dos centrales muy grandes, un poco superpuestos, los laterales están escondidos. Esto, además, en la parte lateral, en la que harían los primolares y los molares, en los costados, está hundido, con lo cual mucho más grandes parecen esos centrales. Entonces, acá se hacen dos estéticas, una lateral y una anterosuperior. Perfecto. Trabajando en la lateralidad y en la parte superior, logramos un arco y logramos darle por... Completar, ¿no? Completar el maxilar. Exacto. Cuando completamos el maxilar, lo que hace es tomar una dimensión mucho más elegante esa boca. Ya esos centrales ya no se notan tan grandes. Por supuesto que trajimos los dos laterales que estaban atrás, los trajimos a la arcada. Pero todo se hace en una hora y media, porque se hace con materiales, con espátulas, con pinceles. No hay que poner anestesia y no se desgastan los dientes. Ahora, ¿los dientes en un señor están debajo? ¿Siguen estando? Sí, sí, sí. Los dientes originales están ahí. Yo trabajo sobre los dientes. Perfecto. Y los dientes no se tocan. La gran ventaja que tiene esto sobre los tratamientos que se hacía hace unos años atrás es que no tengo que desgastar el diente. Claro, que el diente quede intacto. Claro, lo que se hace es arreglar la parte de salud, hacer un blanqueamiento. Sí, se hace falta. Y después sobre los mismos dientes se trabaja. Perfecto. ¿Esto requiere un mantenimiento, por llamarlo de alguna manera? Sí, esto dura toda la vida. Lo que va a requerir es que cada seis meses, cuando el paciente tiene que concurrir al odontólogo para ver cómo están sus mucosas, sus dientes, si está todo en orden, cada seis meses viene y se le hace un pequeño retoque. La realidad es que yo soy muy obsesiva, vos lo sabés, trabajo con lupas, pero si no, un retoque en diez minutos está hecho. Tal cual. Entonces es realmente por ayornar lo que uno ha hecho, nunca hay que sacar y volverlo a hacer. Así que nada más que eso. Gracias, doctora. Gracias, Mariano. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Gracias.